¡Ahhh! 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 ¡No estoy desinzallosa, Randa! ¡Ya dejé! ¡Ya dejé! ¡Ya dejé! ¡Ya dejé! ¡Bordón, dame un oro! ¡La Randa! ¡Bien perdón! ¡Ay, hermano! ¡Ay, comadre! ¡Ya se acabó! ¡Mite! ¡Estoy nadie me sirve! ¡Hola! 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 ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... ¡De quién es este! ¡Pordá, limítala! ¡Limítala! ¡Limítala! ¡Pordá! ¡Plá, limítala! No, no! No, no. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, 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 no. Es que fue culpa de ella. ¿Eh? ¡Y覧, mi chifra, tan cabrón! ¡Mendigo! Yoyotón! Es que ni nos sirve en Cuba Mande Ah, dile Dile Ay, que están esperando a que yo diga Si, si o no Si, de nada, mi amor, te quiero 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 ¿Y a qué vas a las fiestas si no tomas? ¿Y a qué vas a las fiestas si no tomas? ¡Pura guaminera, el perra! ¡Qué perros! ¡Vamos! 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 voy a decirle que cuántas canciones son cuántas canciones son por cuánto ¿cuántas canciones son por cuánto o qué? por 220 la canción 220 la canción 220 la canción ¿alguien quiere más canciones? ¿una complacencia? ¿qué es eso? ¡que la media naranja! ¡saludos desde Guadalajara! ¡gracias! ¡gracias! ¡ay, no, no, no! ¡ay, no, no! ¡ay, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Déjimo! 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 Queja de su perra madre, le rompo su madre perra eh, no me estrese, y usted no se meta perra, y ahorita valen merga las perdidas, y ahorita valen merga las perdidas, Todo por un pinche panzón, asqueroso. ¡Ay, llora, perra! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es lo que siente mi hermana de nosotras. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es lo que ella siente. No importa. Si ella siente eso, no importa. No pasa nada. Ella es lo que refleja en ella misma. Mire cómo me está agarrando del cabello. Es que dice que no. Mira, mira. No, mira, mira. Esta es la familia. Tu bienvenida. Oye, dice Salma que es tu bienvenida. Tu bienvenida. Tu bienvenida a la palma. Me dijo a Ramón que me le va a armanizar. A ver, ven. Tu bienvenida. Tu bienvenida conmigo. Ay, no me voy a preparar más. No, mira. Dos, tres. Ay, Salva. A la Salma la va. Tenemos que dormir en el piso. Oye, ya tenemos que dormir en el piso, si no se va a miar. ¿Te llevas a la Salma en tu casa? No, estás pendeja. No, tú no pongas peda. Ah, pues ella viene a ponerse peda, ¿para qué le invitas? O sea, ella viene pacifista, acaba de hacer un de este, ¿cómo se llama? Un de este espiritual en Cancún. No fue de vacaciones, va a hacer un retiro espiritual. Ay, joder. Y la pusiste peda. No es cierto. Es que las almas se mean. Vamos a ver, mamá, chita perra, su mamá. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira la perrera. Mira, 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 mira. No puede contenerse. ¿Esto puede contenerse? Ay no, a ver si no se le atoró la cita A ver si no se le atoró la cita La perra de la maceta 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, el tiktok! ¡Si está pegado con peda de hoy! O sea, es cruda, recuperada la de las chicas ¿Qué es tu marido? Dicen aquí, mis maridos. Es colágeno para ti. Es colágeno para ti. No, yo no quiero colágeno. No, pues si dice la gente. No, yo no quiero. Puro culicagao. ¿Qué habla mi Israel? ¿Qué es él? ¿Dónde está? A Patas, dile a mi novia Israel que me salude. Saludos bien, se va a venir. No se va a escuchar, pero a ver, dale. ¿Ya? Hola, hola, ¿cómo estás, Maite? Te mando un beso y un abrazo de tu amiga Palita Suárez. ¿Quién la dejó pasar? Para allí. Para agua. Pintada. Tú no lo mandas Yo lo mando Le mando de la pipí otra vez Vamos al baño Para romperte tu madre La primera cinta Mira estos mañotas Estos mañotas A la vó 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 La caja tolerada Se escucharon Se escucharon Hagan tiktok Rápido Hagan tiktok Perras Hagan tiktok Ya ves No empieces Paula Estás diciendo aquí la gente No empieces Se injertó cabello El apocalípto ¿Por qué? Perro loco No dejes Bebida Paula No hermanas Pues estamos con puros Ay miren Quien estaba en el baño Mira Paula Quien estaba Va aquí en Berlín Ay ora perra No escuché nada Escuché bofa Sí que besó de tres Que besó de tres Ya escuchaste Cuando pasamos Ustedes están de testigo Que escucharon Que dijeron Besó de tres Ellos están de testigo Y yo les he mintido Espera Dame pantalla Dame pantalla Porque yo voy a dejar El video Pero grabe ¿Quiere que no me case? Besó de tres Dos perrabos Ven que te roja Ay las patas No te despojas fuerzas Mira 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 las patas Cómo me dejó de labial Oscar Oscar ven Mira las patas Cómo me deconé el baño Se besaron No se besaron Esa perra está loca Mira las patas No me hagas rompes Todo en el baño Mira Mira No me dejó labio ¿Qué crees? Que pasamos Y estos culeros Dijeron que besó De tres Y se estaban besando El novio de Kimberly ¿Tú? ¿Qué hay que ver? Eh La Giver ¿Por qué no eres Kimberly? El novio de Kimberly El novio de Kimberly El novio de Kimberly Mauro Y Randall Se estaban besando Ah no Randal Era la Giver Mauro Y el novio de Kimberly Ah la Giver La Giver La Giver Se estaban besando Pero aquí no estuve con Se estaban besando Pero bien No No Aclara eso No Yo no fue Randall Me estoy equivocando Aquí está grabado Aquí está grabado No te preocupes Ya no andas con tu marido Pero se puso bien Hola Vénganse Nosotras cuatro Pues cinco Es que entonces Saben los otros Ya están perdiendo Ya vengan Ya vengan No mames ¿Qué pasa? La Giver La Giver La Giver A la Giver Ay Mauro ¡Mauro! 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 ¡Mi celular! mi celular yo no sé nada yo no me he salido el hombre yo no me he salido el hombre yo no lo hubieras dicho pero que dices por lo que dijiste no yo no digas estas pendejas hay que darnos un pasado de tres todo el río 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 yo no sé nada yo no sé nada todo el río 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 Gracias por ver el video